Venimos desde el 2015 haciendo una serie de beneficios basados en descuentos comerciales con objetivos distintos, algunos objetivos fue una vez identificado que había cierta capacidad ociosa a nivel industrial dijimos bueno para fomentar esta baja de esta capacidad para que pueda incrementarse la capacidad de las industrias empezamos con estos beneficios. Hicimos también algún beneficio más basado en todo lo que tiene que ver con exportación, aumentar el nivel de exportación, hubieron otros beneficios que fueron con objetivos más de un uso eficiente de las redes eléctricas y otro de los beneficios fue también apuntar al empleo. En concreto, en general todos han sido positivos, han tenido una respuesta a lo que estuvimos promocionando y bueno, y eso es un poco lo que queremos presentar hoy, en el día de hoy y también hablar un poquito del futuro de algunos de estos beneficios que están teniendo cierre en el mes próximo. ¿Se podrían extender? La idea es que sí, lo vamos a anunciar ahora, estaríamos tratando de ver si los extendemos 6 meses más y tratando siempre de que se mantengan las mismas condiciones actuales, las mismas industrias que hoy estarían cerrando este beneficio que continúen en estos 6 meses. Son unas 24 empresas, 23, 24 empresas que están recibiendo este beneficio. Cuando se presentaron, empezaron unas del orden de 80, 100 empresas, han caído algunas, han quedado algunas por el camino y bueno, están quedando 24. El beneficio es un descuento comercial que tienen las industrias en función de cómo es su nivel de producción, en función de cómo crece su nivel de producción y es del orden entre un 10 y un 15% de la tarifa, un descuento comercial del orden del 10 al 15%. ¿Cómo ha dejado de percibir, quiero decir? En números más o menos estamos evaluando que del total de todos los beneficios que tenemos, estamos del orden de unas 250, 300 empresas que han recibido estos beneficios. Después tenemos otro tanto de empresas que han recibido otro tipo de beneficios, certificados de eficiencia energética o algún otro tipo de promoción. De estas son más o menos unas 250. Bueno, en este caso, bueno, los primeros beneficios que comenzamos a hacer fueron aquellas industrias que eran altamente demandantes de energía eléctrica, lo que nosotros llamamos electrointensivas, donde el costo en general de la energía eléctrica en esas industrias pesaba por encima del 10% tal vez. En general, el costo energético en la gran mayoría de las industrias pesa del orden de un 3%. Entonces, los primeros beneficios fueron a las electrointensivas y después de ahí fuimos reduciendo un poco las exigencias de cómo era el costo eléctrico, energético en cuanto al nivel de producción.